Marcelo Ebrard se adelanta en la sucesión presidencial. Amigas y amigos, he resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, movió primero sus fichas rumbo a la elección del aspirante a la presidencia por Morena, anunció que renunciará este lunes 12 de junio, un día después de que el Consejo Nacional Morenista emita las reglas del proceso de elección del aspirante a la presidencia de la República. De las cuatro llamadas corcholatas que buscan suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en la titularidad del Ejecutivo Federal, el canciller mexicano ha sido enfático en que los que aspiren a la nominación oficialista renuncien a su cargo como una condición de que haya piso parejo en el proceso. Ebrard ha insistido que además se realicen debates entre los aspirantes, que la encuesta para elegir candidato sea amplia, transparente y verificable. Con la decisión de renunciar, Marcelo Ebrard puso presión a la dirigencia morenista y dentro de poco se sabrá si su insistencia de que haya condiciones equitativas entre las famosas corcholatas que buscan la candidatura presidencial es respaldada por el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!